Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gato con Superhéroe y hoy vamos a jugar a Kit de Boody. Intentaré salvar a mi mejor amigo Boody de las temibles máquinas que quieren acabar con él, pero no lo conseguirán, le salvaré. ¡Vamos Plopi, tenemos que salvar a Boody, salvaremos a Boody, vamos! ¡Ayuda, peligro, danger! ¡Boody está en peligro, va a morirnos! ¡Por favor, salva a Boody, salvale, por favor, por favor! ¡Vamos Boody, tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta, un poquito más! ¡Ya queda poco! ¿Cómo estás sufriendo Boody? ¡Pobre Boody, pobre Boody! ¡Aguanta, Boody, aguanta! ¿Estás en peligro? ¡Oh, no! ¡Boody está congelado! ¡Puede morir a un lado! ¡Oh, Dios mío! ¡Boody, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Boody, salvaje! ¡Sí! ¡Sí! ¡Boody está aguantando como un campeón! ¡Vamos Boody, campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Oh, no! ¡Boody está congelado! ¡Puede morir a un lado! ¡Oh, Dios mío! ¡Boody, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Boody, salvaje! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Boody está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir a este terrible sufrimiento! ¡Boody, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! 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 ¡No ¡Eres un superhéroe! ¡Ya quedas poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos a esta! ¡Oh no! ¡Buddy está en problemas! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Sálvate, Buddy! ¡Escapa! ¡Escapa, Buddy! ¡Oh no! ¡Los salvados quieren acabar con Buddy! ¡No puede escapar! ¡Está congadado! ¡Buddy, escapa! ¡Por favor! ¡Pomón! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Ero más pastillas de goma! ¡Buddy aguanta todos los golpes! ¡No puede! ¡Nunca nadie puede! ¡Nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡Buddy, son problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no puedan te quedar de mis pies! ¡Ay, lo saco! ¡Y noventes! ¡Y más noventes! ¡Buddy, por favor! ¡Haz algo! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor! ¡Buddy, no! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te lo necesito de apagar! ¡Por favor! ¡Buddy, escúchame! ¡Aunque no me oigas! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Buddy! ¡Aguanta! 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 ¡No, no! ¡No, por favor! ¡Deja a Spaniel! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Deja a Spaniel! ¡Pero qué ha hecho! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Salva a Spaniel! ¡Salva a Spaniel! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos, Spaniel! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡¿Cómo estás sufriendo Spaniel! ¡Pobre Spaniel! ¡Pobre Spaniel! ¡Aguanta Spaniel! ¡Aguanta Spaniel! ¡Aguanta Spaniel! ¡Oh, no! ¡Buddy está apagado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Buddy! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! ¡Buddy está aguantando como un campeón! ¡Vamos, Buddy! ¡Campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Oh, no! ¡Buddy está apagado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Buddy! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Buddy, sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Oh, Dios mío! ¡Buddy está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Buddy, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡Es que déjame con Buddy! ¡No, por favor! ¡No! ¡Déjame tranquilo! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Déjame a Buddy! ¡Tranquilo! ¡Pero, pero ¿qué ha hecho! ¡Mi amigo! ¡Y el buenísimo! ¡Déjale! ¡Pá! ¡Déjale vivir! ¡Buddy! ¡Escúchame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya queda poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de esta! ¡Oh, no! ¡Buddy está en problemas! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Sálvate, Buddy! ¡Escapa! ¡Escapa, Buddy! ¡Oh, no! ¡Los salvados quieren acabar con Buddy! ¡No puede escapar! ¡Está congalado! ¡Buddy, escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Jeroma, pastillas de goma! ¡Buddy aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie empodere a nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡Buddy está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no puedan sacar los emisiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y más golpes! ¡Buddy, por favor! ¡Haz algo! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor, Buddy! ¡No! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te dejes a atrapar! ¡Por favor! ¡Buddy, escúchame! ¡Aunque no me oigas! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Buddy, aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! ¡No, por favor! ¡Dejápa a Buddy tranquilo! ¡¿Pero qué os ha hecho? ¡Diste amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Dejarle! ¡Va! ¡Dejarle vivir! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos salvado a Buddy de las temibles máquinas! ¡No has podido con él! ¡Buddy sigue con vida! ¡Sí! Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga salvando a Buddy de las temibles máquinas ¡No olvides dejar un like y suscribirte al canal de Estelito Gatito! ¡Te mando un besito! ¡No! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay! ¡Suscríbete deja un like! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete